Bendiciones familia Hernández Horta. Mi nombre es Arely Gil y soy la hija menor de Egla y aproximadamente la décima nieta de mi querida abuela María Esther Horta Martínez. La Biblia dice en Proverbios 17.6, el orgullo de los padres son los hijos y la alegría de los abuelos son los nietos. Abuela, lo prometido es deuda y aquí estoy honrándote por estos medios. Públicamente quiero decir que es un honor ser parte de tu generación bendita que ama y sirve al Señor. Abuela, tus consejos y enseñanzas bíblicas formaron una gran parte de mi vida espiritual y caminar con el Señor. Ahora soy una mujer temerosa de Dios y esposa de un pastor. Estamos firmes en la brecha ganando almas para el Señor. Gracias abuela por instruirnos siempre en los caminos del Señor y educarnos en cuanto a nuestros modales. Estaremos juntas un día en el paraíso. ¿Qué grandiosa es la puesta del sol? Admirable cuán amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol maravilloso es, 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 maravilloso es Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí Maravilloso es Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí Qué grandioso el verano copioso Los cielos, la luna y el sol Pero es más grandioso y conmovedor El amor que me tiene el Señor Maravilloso es Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí Maravilloso es Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí Maravilloso es Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí Maravilloso es cuando hay Maravilloso es cuando me ama a mí Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí